¿Tienes fuestas, Tanit? ¿No lo veo? Pues ahí la he tenido ¿Tienes la máquina del sexo? ¿Tienes la máquina del sexo? ¿Tienes la máquina del sexo? No sueldo, no sueldo ¿Tienes la máquina del sexo? ¿Tienes la máquina del sexo? Está rayada, está rayada ¿Estás llorando, por favor? ¿Tienes la máquina del sexo? ¡Levántala! ¿Tienes la máquina del sexo? ¡Levántala! ¡Pierre arriba! ¡Hola! ¡Levántala! ¡No me basta con una vez! ¡Levántala! ¡No me basta con una vez! ¡No me basta con una vez! ¡Ahora! ¡No me basta con una vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!